Un domingo estando herrano se encontraron dos mansemos Metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Juan Ciego, su padre dio no Hijo de mi corazón, ya no peleé con ninguno En ese día aquí mi padre, que estoy más bravo que un león No vaya a sacar mi espada, le atraspase el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol, la vida le ha de quitar Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre sagrado Que me entierre en tierra bruta, donde me triñe el ganado Con una mano de fuera y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio De tres caballos que tengo, ay, se los dejo a los pobres Pero que siquiera digan Felipe Dios, te perdoné Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado Ya con esta y me despido, con la estrella del oriente Esto le puede pasar al hijo desobediente